Oiga, este es un tema que a todos los habitantes de la capital michoacana nos llama la atención. Estoy seguro que también a varios habitantes de Michoacán y de otros estados. Los túneles de Morelia. Arquitecto Pedro Núñez, adelante. Hemos comentado la importancia de fortalecer el diálogo ciudadano para establecer posturas que abonen a la construcción de la ciudad. Sin embargo, es fundamental establecer primero qué discusiones surgen con base a un beneficio colectivo o son propiciadas por la autoridad para lograr un fin que no necesariamente está lejano a una ocurrencia. Actualmente se promueve la idea de explotar turísticamente el concepto de Morelia Soterrada, que ha promovido la Asociación Morelia Patrimonio de la Humanidad AC. Y ha encontrado eco en la Administración Municipal por medio del Secretario de Turismo Municipal. Sin restarle ningún mérito a la Asociación Civil en los logros que ha obtenido a lo largo de su historia, en beneficio de la ciudad, no alcanza su sola participación, sin argumentos sólidos para impulsar una iniciativa como la que planteo. Hay estudios que se han realizado por parte de investigadores de la UNAM, en donde con mucha cautela y sin ser concluyentes, establecen que se requieren más estudios para poder determinar con certeza la existencia de tales túneles. Hay opiniones que señalan que son sólo subterráneos que en algún momento alojaron armas u objetos de valor. Se da información, sin ser clara y precisa, que se requieren 300 mil pesos más para continuar con los estudios, que pueden ser tirados a la basura si no es un proyecto ampliamente analizado, difundido y discutido por todos los sectores de la ciudad. Sólo se habla de beneficios económicos en términos de turismo, pero no se pone sobre la mesa la presión que el turismo le genera a la conservación del patrimonio. Surgen preguntas básicas que debemos esclarecer. ¿Es una prioridad para la ciudad? ¿Deberíamos estar discutiendo otros temas como el rehabitar el centro histórico? ¿Cómo mediremos el aumento en turismo? ¿Por el número de personas o por la derrame económica per cápita? ¿Cómo se beneficiará el habitante de la ciudad? Morelia ocupa más atractores como los túneles o mejor equipamiento que provoque mayores visitantes en el transcurso del año. Ya se ha hablado mucho de copiar ejemplos de éxito de otras ciudades y las consecuencias que esto genera. Debemos reconocer que nuestra ciudad tiene las condiciones para ofrecer una experiencia al visitante de calidad, que debe ser complementada por servicios y actividades en el mismo nivel. Morelia no es Disneylandia, por lo que urge que definamos si es un proyecto viable o solo estamos en el proceso de acabar con la gallina de los huevos de oro.